Y arriba San Pedro, Tollado, a unos 10 años y muchachos de la ciudad, porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Andale pues, no más para que sepan Porque aquí en Tollado se sabe bailar, hombre con hombre La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Ahora tío, bailele sabroso Epa Ya que no hay mujer, hombre con hombre De huevo Yo creo que salió Yo voy a San Pedro, a Tollado Pero que sabor, pero que sabor Y échale, amigo Simi Que suene bonito Ese sax de Nor Vaya Pero qué sabor, qué sabor Música 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 Se ve el aplauso, se ve el aplauso